Miguel Ángel Revilla será de nuevo candidato a la presidencia cántabra. El secretario general del Partido Regionalista de Cantabria ha sido reelegido este domingo en el cargo por unanimidad y ha fijado como reto ganar las próximas elecciones autonómicas y locales, lo que a su juicio daría moral a su partido para presentarse por primera vez a las elecciones nacionales en 2012. Revilla optará así por tercera vez a la presidencia tras la ratificación en el décimo congreso de su partido. El líder cántabro afronta esta nueva etapa con un reto, que el Partido Regionalista de Cantabria se convierta en las elecciones de mayo en el partido hegemónico de la comunidad. Una misión que Revilla califica de difícil en un entorno de crisis pero que los regionalistas tratarán de conseguir con toda la fuerza y el trabajo que puedan.